Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Turno 5 aliado. Estamos en el 29 de noviembre, estamos a punto de entrar ya en periodo de lluvias en diciembre y tenemos ahora mismo un pequeño problema y es que el jugador aliado tiene muchísimas, muchísimas topas, muchas de ellas sobre todo en el sector americano y francés. Recordad que llegaron refuerzos, aquí los veis, en Veja, batallones de tanques, será Francia libre, luego tenemos aquí la primera corazada con gran cantidad de movilidad pero todo ello requiere fuel y tenemos un problema gordo porque más allá del camión orgánico que veis aquí de 6 tokens, el camión genérico está vacío, lo agotamos completamente y tenemos dificultades para intentar obtener recursos de Veja, básicamente porque aquí tenemos también un camión orgánico pero que corresponde a la sexta corazada británica y por tanto no podemos utilizar como americano o francés ese camión y luego sí que tenemos un camión genérico con dos tokens que sí que podemos utilizar aunque sea británico para cualquier bando. No obstante, estamos muy limitados, tenemos muchos problemas de suministro. Recordad que en el vídeo anterior hicimos la fase de preturno, también hicimos la fase de refuerzo aliada y la fase de aircraft refit, por tanto vamos directamente ya a la fase de movimiento. Entonces, claro, justamente linkado un poco con esto que os voy a ir explicando de las dificultades logísticas, esto es una de las virtudes del sistema OCS. En otros juegos tú puedes atacar prácticamente sin restricciones alguna, independientemente de la logística, que normalmente es un concepto bastante abstracto, simplemente te dice que traces en la mayoría de juegos una ruta hacia una fuente de suministro y a partir de ahí tú puedes empezar a atacar sin problemas. Claro, aquí es diferente, aquí se contempla, como veis, tanto el fuel como la munición, token a token y por tanto a mí me gustaría atacar en todas partes y hacer múltiples movimientos, pero estoy limitado por el poco suministro que ahora mismo tenemos disponible en el frente. Esto es lo que hace interesante al sistema, porque por ejemplo ahora yo podía priorizar en este turno el centrarme únicamente en un sector para no estirar demasiado, no forzar demasiado la logística en todas partes. Pero bueno, ahora vamos a mirar de hacer una especie de compromiso, intentar hacer acciones ofensivas por ambas partes y mirar de ser lo más precavido posible en el sentido de no hacer movimientos inútiles que obligue a consumir fuel o munición que realmente es mejor no utilizar y guardar para futuros turnos para poder hacer ofensivas un poco más serias. Aquí cuando mováis y cuando hagáis alguna acción combativa tenéis que pensar muy bien lo que estáis haciendo, porque esto tiene repercusiones. Bien, no me enrollo más, vamos a empezar a mover y lo primero que vamos a hacer es fuera de pantalla, me voy a mover a estos refuerzos que llegaron en el turno previo, esta división algeriana, voy a hacer estos movimientos que son fáciles, recordad que al estar en movimiento estratégico duplican factor de movimiento y seguimos. Pues ya está, aquí fuera de pantalla he movido esta unidad, la hemos acercado, aquí también he movido en modo estratégico esta unidad de artillería que se mueve a pie, también he movido todas estas unidades, solo falta por mover esta unidad que es mixta, digamos que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y medio, la vamos a dejar ahí protegiendo el otro lado del río. Seguimos con los movimientos, aquí vamos a mover esta unidad de comandos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la dejamos en veja. Bien, este camión de suministros francés va a cargar estos dos tokens, los va a llevar a veja y se va a quedar aquí justo donde está el otro camión francés de camino de vuelta. Esto me ha permitido dejar desembarcar esos dos tokens aquí en veja y los veis en el pop-up en la parte izquierda y aquí está el camión francés que hemos utilizado. Vamos a utilizar el otro camión para moverlo y dejarlo aquí porque voy a traer suministros a esta población en este turno, así de cara al que viene vamos a poder volverlos a enviar a veja. Vamos, si os parece, a traer suministros a través de la vía férrea. Entonces voy a traer un punto completo de transporte, utilizando transporte ferroviario, aquí a esta población, tal como acabo de indicar. Y luego voy a utilizar también otro punto de transporte ferroviario, sería el segundo. Recordad que el jugador aliado tiene ahora, durante este mes, solo dos puntos de transporte ferroviario para enviar un punto de suministro a través de la vía férrea y dejarlo aquí en la calle. Pues aquí lo tenéis, un punto completo en la calle y luego tenéis otro punto aquí que hemos dejado en esta población central. Entonces, todavía nos queda un punto de transporte naval que podemos utilizar también para enviar suministros. Entonces aquí tenemos todavía una brigada. Si utilizamos el punto de transporte naval para mover esta brigada, no vamos a poder transportar nada más. La brigada equivale a un regimiento, equivale a un SP. Por lo tanto, no podemos hacer nada más. Yo prefiero enviar suministros. Así que vamos a hacer eso. Vamos a enviar suministros. Voy a enviar dos tokens de suministros aquí al puerto de Tabarca. Veis, fijaros que aquí tenéis el límite de lo que podemos cargar y descargar en este puerto. Por lo tanto, dejaremos dos tokens aquí y los otros dos tokens que suman el punto de transporte naval los desembarcaremos en el puerto de Bonn. Seguimos enviando suministros. Vamos a utilizar un C47 que tiene 150 de rango de alcance. Entonces vamos a enviar dos tokens de suministro, que es lo máximo que podemos enviar, al aeródromo de Jebel Abiot. Recordad que podemos desembarcar dos tokens por cada nivel de aeródromo. Entonces aquí tenemos un aeródromo de nivel 1. Por lo tanto, solo podemos descargar dos tokens, pero que nos van a venir muy bien. Otro C47 lo vamos a utilizar para dejar dos tokens aquí en el Airstrip que tenemos en esta población. Y luego recordad que nos llegó un tercer C47, que es este de aquí, nos llegó en el turno pasado. Y esto es una buena noticia porque al menos nos permite transportar más suministros. Vamos a enviar este avión aquí al aeródromo de Bonn y vamos a desembarcar también dos tokens. Bien, seguimos con los movimientos. Voy a quitar todos los marcadores de movimiento estratégico de la primera corazada, que no tiene ningún sentido. Y también vamos a quitar los marcadores de movimiento estratégico de las unidades francesas, estos batallones de tanques. Seguimos. Voy a coger este camión genérico que está vacío y tenemos puntos de sobra. Lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover y lo voy a dejar aquí, en esta zona donde tenemos tantos... Estamos empezando a crear este depósito de suministros. Y aquí recordad que tenemos ahora mismo un camión orgánico de la primera corazada, que está cargadito, cargadito, con seis tokens. Bien, seguimos con los movimientos. Aquí tenemos dos unidades. Entonces, esta la voy a colocar en modo combate, las voy a dejar así y vamos a hacer uno, dos, tres. Cuesta dos puntos a la infantería entrar en este tipo de terreno road. Entonces, recordad que aquí tenemos un objetivo que es mater, que es este aire strip y esta población que hay aquí. Esto es una población, una villa, por tanto, es un terreno close. No digo por si puede parecer que es terreno open. Es un poco la misma situación que en Medjet el Vap. Entonces, recordad que el jugador alemán dejó a la artillería en modo reserva. Entonces, si yo realizo una fase de turno estándar, me acerco con las tropas, en la fase de movimiento y luego espero la fase de combate para hacer un bombardeo y un combate, el jugador alemán va a poder reaccionar. Entonces, tiene la fase de barrage, el segmento de barrage, que puede liberar esa reserva para intentar atacar a cualquier unidad, por ejemplo, que yo dejara aquí adyacente para atacar mater. Fijaros que esta unidad de la superga italiana, artillería, tiene alcance 2. Por tanto, podría intentar dejar desorganizado a este stack, con lo cual mi ataque sobre mater no sería muy eficiente. Entonces, en vistas a evitar que el jugador alemán pueda reaccionar y pueda, en este caso, liberar la artillería, a mí lo que me interesaría es hacer un arrollamiento, porque recordad que el arrollamiento es un ataque que se produce durante la fase de movimiento y, por tanto, evitas la fase de reacción del rival. Entonces, me gustaría arrollar con estas dos unidades. El problema es que para arrollar, recordad, necesitamos 3 puntos de movimiento para entrar en el hexágono que queremos arrollar. Entonces, esta unidad, por ejemplo, tal como está aerotransportada, aquí sería un punto más 3 serían 4. Estamos superando el límite de movimiento de esta unidad. Así que, lo que voy a hacer es pasar esta unidad a modo movimiento y la unidad que hay abajo acorazada ya me va bien como está, en modo combate. Serían 8 factores contra 4, sería un 2 contra 1. No puede parecer una muy buena proporción, pero hay que tener en cuenta que tengo calidad, tengo el doble de calidad de las unidades. Entonces, lo que haría sería utilizar esta unidad aéreo transportada como referente, como la unidad líder, para comparar los ratings. Y, por tanto, muy mal me tiene que salir la tirada para que realmente no consiga capturar Mater. Vamos, no obstante, a costearnos esta acción. Primero, la unidad de la sexta acorazada tiene que beber un token. Bien, entonces, vamos a beberlo del camión orgánico. Se lo quitamos de aquí, del camión orgánico, de la sexta acorazada. Y la unidad que va a pie, evidentemente, no necesita hacer nada más. Vamos a hacer 1 más 3 son 4. Ambas unidades se lo pueden costear. Entonces, yo no tengo multiplicador por utilizar tanques, ya que este terreno, como os he dicho, es una villa. Entonces, recordad, al ser una villa, el terreno obliga a que el ataque se produzca sin multiplicador alguno para las unidades mecanizadas y blindadas. Por tanto, simplemente estamos atacando con 8 factores contra 4. Son 2 a 1 y tenemos un más 2 en cuanto a la calidad. El jugador, además, le interesa, evidentemente, gastar un token para conseguir el 100% de factor defensivo. Entonces, alguien me comentó en un vídeo si es posible que el defensor pueda escoger no gastar tokens para municionarse. ¿Y qué pasaría en ese caso? Bien, en este caso, efectivamente, el jugador que defiende puede decidir que no quiere gastar suministros para defenderse al 100%. Porque considera que por los ratings que va a obtener le da igual gastarlo o no, porque va a ser los mismos ratings o porque realmente considera que no vale la pena. Bien, en este caso, la unidad que no gasta suministros para defenderse al 100% simplemente defiende al 50%. Por tanto, esta unidad italiana, por ejemplo, en caso de no haber debido el token de Bicerta, defendería con dos factores. Claro, dos factores contra ocho, estamos incrementando las proporciones de un 2 a 1 a un 4 a 1. Entonces, esto al jugador alemán, evidentemente, al jugador del eje no le interesa. Así que hacemos ese consumo para defender al 100%. Ahora sí, estamos en un 2 contra 1, pero recuerdo, tenemos una ventaja de más 2 al efecto sorpresa, a la calidad. Entonces, estamos haciendo un aberrán, un arrollamiento. Por tanto, vamos a ver el efecto sorpresa sabiendo que con un 9 o más el atacante sorprende. Y tenemos un más 2 a la tirada. Lanzamos tres dados. Ha salido un 5, más 2 es un 7. Por tanto, el 7 significa que no hay sorpresa para ningún mando. Fijaros que, de hecho, la tirada hubiera significado, sin modificador alguna, sorpresa para el defensor. En este caso, esa calidad, esa diferencia de calidad nos ha permitido evitar la sorpresa del defensor. Bien, estamos en 2 a 1 en terreno close, porque es una villa. Por tanto, vamos a lanzar aquí dos dados y el jugador que ataca tiene, recordad, un más 2 a la tirada. Pues ha salido un 4, que no es una muy buena tirada. Un 4 más 2 es un 6 y ha salido este resultado de aquí. Bien, pues no es un buen resultado para el jugador aliado, que evidentemente tiene que perder sí o sí una unidad. Por tanto, esta unidad aerotransportada queda eliminada, la enviamos a la pila de muertos y luego observar que el resultado, que ha sido un 7, estamos aquí, nos indica que aparte de perder una unidad, el atacante debe escoger si pierde un paso adicional o se retira con las unidades. Entonces, en este caso, evidentemente, me voy a retirar y esto obliga, por tanto, ahora a que el jugador del eje, la unidad italiana, tenga que tomar una decisión sobre su resultado. Entonces, el resultado indica que o bien pierde una unidad o bien se retira un hexágono. Así que, esta unidad lo que hace es retirarse y este resultado a mí ya me va bien, porque, claro, recordad, yo todavía tengo estas unidades, por ejemplo, para mover, que puedo aprovechar ahora para capturar Mater y es lo que voy a hacer. Estas dos unidades se mueven a pie, están en modo combate, por tanto, a 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Por cierto, que no he gastado los dos tokens que necesitaba para municionar a las dos unidades aliadas que han realizado el ataque sobre Mater. Sí que lo he hecho sobre la unidad de la superga que ha defendido, pero me he olvidado de hacerlo con las dos unidades aliadas. Entonces, voy a utilizar un token del camión genérico, perdón, del camión orgánico. Por tanto, este camión orgánico se queda vacío y vamos a utilizar un token del ASNO, que está con un punto completo de suministro. Aprovecho para recordar que tenemos un HQ aquí en Jebel Aviot y este HQ tiene alcance 12. Entonces, podemos trazar desde el HQ hacia las fuentes de suministro y luego ese HQ puede impulsar con esos 12 puntos de movimiento en modo camión hacia las unidades que hay en Mater. Con la captura de Mater hemos capturado ya dos objetivos del escenario. Entonces, el juego, el escenario en concreto nos dice que para ganar la partida como aliado, el jugador aliado tiene que capturar tres objetivos como mínimo de los cinco que hay. Que son Pizerta, Túnez, Jejeida, aparte de Mater y Medjet. Entonces, la captura de Mater ahora nos da diversas opciones interesantes. Nos abre la retaguardia de esta línea defensiva alemana y también nos abre un poquito esta carretera que va hacia de Jejeida. Entonces, yo ahora tengo algunas unidades como británico, motorizadas, blindadas, que podría liberar para intentar moverme. El problema a recordar es que después de la fase de movimiento viene la fase de suministros y ahí tenemos que ser capaces de poder trazar suministro hacia una peadero o hacia una fuente. Entonces, imaginaos que yo libero esta reserva que tengo aquí, le quito el marcador de reserva y decido que se mueva normal y aprovechando su movilidad decido hacer algo parecido a esto. Bueno, pues esto estaría muy bien, pero luego, ¿cómo suministro en la fase de suministros a esa unidad? Tengo que trazar cinco puntos de movimiento libre de zoque enemiga hacia una peadero o una fuente. Por ejemplo, Mater ahora mismo ya se ha convertido en una peadero, en una fuente. Pero claro, si quiero trazar ese suministro por este hexágono, aquí entro en zoque enemiga y por tanto ya no puedo seguir los camiones enviando el suministro a Jejeida. Así que, claro, tengo que mirar muy bien los movimientos que hago y teniendo en cuenta que la siguiente fase determina si esas unidades que se han movido, por muy agresivo que sea el movimiento, realmente pueden suministrarse o no. Entonces, esto me abre una ventana de oportunidad interesante y tengo que mirar a explotarla antes de que llegue la fase de reacción, porque en la fase de reacción el jugador alemán seguramente va a tener que liberar reservas para tapar huecos. Y si yo fuera jugador alemán y el jugador aleador no actuara correctamente, yo lo que haría sería tapar este hexágono de aquí y tapar este de aquí para evitar esas penetraciones. Entonces, claro, yo necesito aprovecharme y crear conflicto, crear problema al jugador alemán. Entonces, aquí tengo dos unidades motorizadas, una de las esta y otra de las 78, que puedo intentar, al menos alguna de ellas, moverlas y aprovecharme de esa situación que os acabo de comentar. El problema que tenemos aquí es que la división 78 está operando en esta zona. Si yo ahora envío una unidad a hacer un rodeo, luego recordar que la fase de suministro, esto lo expliqué en uno de los vídeos, las unidades que tienen esta cinta de color, como son multiunidad, el juego, para evitar que las unidades puedan quedar dispersadas, te obligan a que todas esas unidades beban de una misma fuente de suministro para beber agua y comida. Entonces, claro, seguramente esta unidad motorizada que hay aquí y que puedo mover a un hexágono de este tipo, pues puede obtener esos cinco puntos de movimiento, por ejemplo, de la peadero de mater. Pero, claro, habría que mirar si el resto de la división 78 puede también beber de mater. Entonces, claro, habría que dar un rodeo por aquí y ni de coña tenemos cinco puntos de movimiento hasta mater. Así que hay que tener cuidado. Así que la unidad de motorizada 78, que es esta de aquí, simplemente lo que vamos a hacer es dejarla, la vamos a colocar en modo combate. Pero esta de la sexta corazada sí que podemos intentar buscar una ruta alternativa, porque las unidades de la sexta corazada, fijaros que están aquí todas. Entonces, aquí sí que es más interesante desplazar esta unidad hacia arriba. Entonces, vamos a obtener un token y lo vamos a obtener de aquí de Tabarca. Bajamos un token de aquí, tenemos cinco puntos de movimiento. Recuerda además que tenemos un HQ que tiene 12 de rango de alcance, por lo tanto puede impulsar hasta 12 hexágonos el suministro. Y entonces, ahora que ya le hemos podido alimentar, nos vamos a mover. Aquí sería un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí, entramos en ZOC enemiga, pero como hay unidades amigas que anulan la ZOC, no nos vemos obligados a parar. Por lo tanto, podemos seguir. Aquí serían 10 y medio, 11 y medio y 12 y medio. Y nos quedamos aquí. Es un terreno bueno para defenderse, es una unidad de buena calidad. Y por tanto, aquí lo que estamos haciendo es cortar la retirada, bueno, dejar un poco aisladas a estas dos unidades. El jugador alemán va a tener aquí un problemilla. No veo manera de poder tapar huecos con todos los huecos que me gustaría. Y la mejor solución sería liberar esta reserva. Así que vamos allá. Lo que hago es devolver este marcador de reserva a la caja de reserva. Le voy a quitar este reserva que tiene aquí en el texto la ficha. Y vamos a tener un token desde el propio, vamos a tenerlo desde aquí de Tabarca. Ahora lo eliminamos y por lo tanto no tenemos capacidad para movernos. Entonces, claro, quiero moverme bastante. Si me muevo en modo combate, con 6 puntos no llego hasta donde quiero. Por lo tanto, voy a tener que hacerlo así. Y vamos a hacer 1, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8 y medio. Y me coloco aquí. Entonces, este movimiento ha dejado Jebel Abiot vacío. Y esto no me da buen rollo. Además, la artillería también está aquí sin protección. Pero bueno, viendo la situación del jugador alemán, dudo que quiera hacer ningún contraataque aquí serio. Entonces, voy a mover esta unidad de policía francesa, 1 y 2, y se va a quedar aquí en Jebel Abiot. Entonces, recordar que franceses y británicos no se llevan bien tampoco. O sea, no cooperan demasiado bien. Pero eso sobre todo afecta a nivel de ataque. Si aquí hubiera unidades, una mezcla de nacionalidades a la hora de defenderse, cooperan perfectamente sin problema. Se suman factores defensivos de todas las unidades. Seguimos. Vamos a mover a la primera corazada. He estado pensando si realmente vale la pena o no. Pero considero que no me gusta muy bien como tengo la defensa aquí. Un contraataque alemán me podría capturarme Jebel Abiot y hacerme un destrozo. Porque, ya fijaros aquí, la calidad de las unidades alemanas es brutal. Y además aquí tiene todavía esta unidad de reconocimiento. En fin, el jugador alemán puede hacer mucho a Pupa. Así que vamos a gastar suministros. Vamos a forzar muchísimo la logística americana. Vamos a utilizar este camión orgánico. Entonces, voy a utilizar la habilidad de suministrar utilizando el marcador de la primera corazada. Recordad que esto tiene la ventaja de que simplemente gastando un SP completo, puedo alimentar a todas las unidades de la primera corazada que estén dentro del rango de alcance. Entonces, claro, fijaros. Aquí tengo una unidad de la primera corazada. Aquí tengo como cuatro o cinco. Y aquí tengo otra más. Entonces, claro, en vez de pagar seis o siete tokens por cada una de ellas, simplemente voy a pagar un SP completo. Entonces, este SP lo tengo de aquí, de este camión orgánico, que forma parte de la primera corazada. Así que le quitamos el full y esto cae, simplemente se queda con dos tokens. Entonces, para que realmente todas las unidades de la primera corazada puedan beber de este SP, todas tienen que poder trazar, evidentemente, cinco puntos de movimiento hacia esta localización, donde está el camión, que es el Aorousa. Y, evidentemente, lo pueden hacer. Porque fijaros que aquí tenemos primera corazada, primera corazada, y aquí unidad de la primera corazada. O sea, los tenemos muy concentrados. Justamente es un poco lo que pretende el juego. Entonces, si hubiera alguna unidad que no pudiera trazar esos cinco puntos de movimiento, no se puede beneficiar de este marcador de formación. Entonces, como lo hemos alimentado así, lo giramos para recordar que estamos utilizando esta habilidad. Entonces, esto tiene la ventaja de que no solo estamos dando fuel para poder mover a las unidades, sino que lo estamos haciendo para todo el turno. Es decir, yo podría gastar un cuarto de punto de movimiento en la fase de movimiento con algunas unidades para poder dejarlas en reserva y luego en la fase de explotación liberar esas reservas sin tener que consumir tokens adicionales. Porque este marcador de formación, esta forma de alimentar, es muy eficiente y evita el tener que consumir luego, por ejemplo, en la fase de explotación. Entonces, esto es interesante. Si encuentro alguna utilidad para explotar, pues puedo hacerlo perfectamente. Pero recordad, en este caso, en la fase de movimiento, o bien no muevo con esas unidades o bien muevo como mucho un cuarto para poder dejarlas en reserva. Entonces, esta unidad que está aquí en Medjet el Vap, la voy simplemente a colocar en modo combate. Esta unidad de titán que también la coloco en modo combate. Y aquí lo que hacemos es, esta unidad mecanizada, la coloco también en modo combate y aprovechando que ya he alimentado a toda la primera corazada, muevo 1, 2, 3 y 4. La dejo ahí. Esta unidad que tenemos aquí, que de hecho estaban con los marcadores de reserva, le voy a quitar este marcador de reserva, estas dos unidades, ya no tienen ningún sentido. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a defender un poquito más Medjet el Vap. Así que llego. Vamos a dejar estas dos unidades en modo combate y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos. Os voy a coger este camión genérico que tenemos aquí con dos tokens, que es británico, pero a efectos de poder alimentar, podemos alimentar con esta unidad a cualquier formación, a cualquier unidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos quedamos aquí. Entonces, con estos dos tokens que tenemos aquí, ahora puedo alimentar a esta unidad antitanque, que la voy a colocar en modo combate. Y, por tanto, gastamos un token de aquí. Y con esto lo que hacemos es 1, 2, 3, 4 y 5. Y fijaros que doy protección antitanque a esta unidad de la Francia libre, por si el jugador alemán, por algún motivo, decide atacar y golpear aquí. Seguimos. Estas dos unidades que tengo aquí, que han recibido fuel, las voy a dejar en modo movimiento y lo que vamos a hacer es moverlas un cuarto de factor de movimiento. Por tanto, serían 14 dividido entre 4, serían 3 puntos y medio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las voy a mover 1, 2 y 3. Las voy a dejar aquí y las voy a dejar con el marcador de reserva. Entonces, más pensando en fase de reacción que realmente en fase de explotación. Seguimos. Aquí todavía tengo esta unidad mecanizada francesa, que está muy bien. Podría mirar de darle alguna utilidad, por ejemplo, apretando sobre estas unidades alemanas que hay aquí. Y luego también tengo esta unidad de infantería, que lo que voy a hacer es cubrir la posibilidad de que el jugador alemán intente capturar Medjet del Papp cruzando el otro lado del río. Me voy a colocar ahí. Entonces, vamos a utilizar esta unidad mecanizada. De hecho, me gustaría incluso dejarla en modo reserva. Y creo que es lo que voy a hacer. Así que vamos a colocar Allied of Boar Boxes. Colocamos esta unidad en reserva. Y fijaros que la voy a dejar en modo combate, porque estoy pensando más bien en reaccionar a cortas distancias, por si el jugador americano recibe algún contraataque. Bien, con esto estoy más que satisfecho. Hemos hecho un consumo, eso sí, muy bestia de suministro, porque la primera corazada ha agotado prácticamente el camión orgánico. Pero es necesario para la reestructuración defensiva que debería hacer aquí. Ahora esto, Medjet del Papp está un poquito mejor protegida. Tengo reservas para poder reaccionar. Y bueno, aquí incluso también lo hemos hecho bastante bien con los británicos. Aunque me hubiera gustado poder tapar este hexágono de aquí. Seguimos. Esta unidad de artillería va a avanzar uno y dos. Se va a colocar aquí. Bueno, de hecho aquí sería un punto de movimiento completo, porque nos estamos moviendo por carretera principal. Pues voy a mirar fuera de pantalla si puedo hacer algún ajuste más. Y seguimos. Pues sí, aquí en Jebel Aviot, recordad que tengo los aviones muy tocados. Entonces vamos a hacer un cambio de cromos. Voy a mover esta unidad aérea a Bonn y este Spitfire que está tocado también. Y vamos a reemplazarlo por dos cazas americanos, que aunque tienen un poquito menos de calidad, están plenamente operativos. Y luego aquí en Philippe Bill tenemos también algún que otro avión. En este caso tenemos este P-40, que no es que sea muy efectivo, pero bueno, algo es algo. Y lo vamos a mover aquí. Por tanto, doy protección de cazas a Jebel Aviot. Y hago descansar un poco a los Spitfires y Hurricanes, que han quedado muy tocados. Recordad que hubo un bombardeo muy efectivo alemán en su turno anterior. Por cierto, que aquí en Beja tenemos este HQ francés, que lo vamos a colocar evidentemente ya en modo combate. Y luego tenemos estas tres unidades francesas que movimos en el turno previo. Las vamos a dejar en modo... Así, en este modo de combate. Y les vamos a colocar el marcador de reserva. Bien, pues con esto termina la fase de movimiento. Que creo que ha sido interesante porque hemos visto que hemos forzado un poco más todavía la logística, pero hemos conseguido capturar mater, cruzar y crear problemas sobre las unidades alemanas. Vamos a ver cómo lo resuelve. Y ahora, por tanto, vendría la fase de suministro. Entonces, aquí, tener en cuenta todo lo que os he dicho. Todas aquellas unidades que sean multiformación, por ejemplo, la 78, pues aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Entonces, todas más o menos se encuentran en la misma zona, pueden beber de la misma fuente y, por tanto, mantener la integridad divisional. Bien, en este caso, la primera corazada, todas las unidades de la primera corazada, pues, recordad, se encuentran aquí operando. Por tanto, es fácil que todas puedan utilizar, por ejemplo, el apeadero de Wet's Arga para beber o incluso el Arousa, aquí abajo. Hay cinco puntos de movimiento de sobras. Estamos todos, estamos con la formación muy concentrada. Y la sexta corazada, pues, se encuentra también aquí. Unidad de la sexta corazada, sexta corazada, sexta corazada y sexta corazada. Por tanto, todas pueden beber. Fijaros que estamos manteniendo, pues, eso que os decía, la integridad divisional. Bien, por tanto, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de reacción. Claro, aquí vamos a ver cómo demonios reacciona el jugador alemán. Vamos con la fase de reacción alemana. Aquí, en otras circunstancias, si el jugador aliado no hubiera cruzado con esta unidad y esta unidad, pues, aquí hubiera interesado liberar estas reservas para ocupar este hexágono de aquí y ocupar este hexágono de aquí. Pero, dando por el supuesto de que el jugador aliado no hubiera actuado como actuado, es decir, que no hubiera liberado las reservas, etc. Claro, el jugador aliado ha preferido perder esta unidad que estaba en reserva para capturar, hacer esa cabeza de puente al otro lado del río. Con lo cual, claro, ahora, liberar estas reservas, ¿qué ganaría exactamente el jugador alemán? Si no es para hacer un arrollamiento, simplemente para colocarme aquí y tapar 41-30 o tapar aquí, no me sirve de mucho, porque para esto ya puedo esperar al turno alemán y hacer ese movimiento sin necesidad de liberar estas reservas. No tendría mucho sentido. Claro, los movimientos, o sea, liberar las reservas tiene que tener un sentido, tiene que tener algo que refuerce esa toma de decisión. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí la toma de decisiones, ¿puede el jugador aliado ahora, creéis que se puede animar a atacar a este stat de aquí? Si yo creo que esto es factible, entonces sí que me interesa liberar alguna reserva para reforzar esa posición. Entonces, si observáis, yo aquí además tengo una unidad de artillería en modo reserva y que podría también liberar en esta fase de reacción, porque recordad, la fase de reacción tenemos una fase de movimiento donde podemos arrollar o simplemente hacer ajustes, y luego tenemos una fase de barrage que podríamos justamente hacerlo con esa unidad de artillería italiana. Podríamos liberar el marcador y hacer un barrage. El barrage podría servir para conseguir algún DG de esa organización, por ejemplo, sobre este stack de mater, y disuadir al jugador británico de hacer un ataque. Pero claro, pensar que más allá de conseguir esa disuasión, no tendría ningún efecto adicional, o sea, si no va acompañado de un ataque alemán, poco más partido le podría sacar a esa desorganización, porque luego viene la fase administrativa y el jugador aliado se quitaría la desorganización. Con lo cual, al final, lo que habría conseguido simplemente es disuadir de un posible ataque y, además, gastar tokens de suministros para hacer dicho bombardeo. Entonces, considero que no vale la pena. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta unidad de artillería, le voy a quitar el marcador, la vamos a enviar a la ficha de reservas, y, bien, podemos mover ahora al 50% a esta unidad. Es decir, sería un punto y medio. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un punto de movimiento, la vamos a dejar aquí en colinas bajas, la vamos a dejar un poco. En otras circunstancias, este movimiento sería muy arriesgado. Si el jugador británico tuviera una unidad en reserva, esta unidad en reserva podría avanzar y golpear y destruir esta unidad. Pero yo sé que el jugador británico no tiene ninguna reserva. Entonces, ya no vamos a hacer más a nivel de movimiento, pero sí que vamos a hacer barridos. Vamos a intentar desactivar a estos tres escuadrones de Speedfighters y P-40s, que hay en Jebel Aviot. Utilizamos un avión desde el norte de Túnez para hacer un barrido. El jugador americano ofrece, de momento, al avión más flojito, que es el P-40. Es un más dos, por tanto, a la tirada del combate aéreo. No hay que tirar por flak, recordad. Es simplemente un barrido. Por tanto, lanzamos tres dados. Ha salido un cinco, más dos es un siete, y el siete no va a satisfacer al jugador alemán, porque el siete significa que ambos abortan, y el tercer dado indica que lo hacen sin perder ningún paso. Por tanto, esta unidad alemana aborta, y este P-40 exactamente lo mismo, también aborta. El jugador alemán decide enviar otro avión, y esta vez ahora sí tenemos que enviar un Speedfighter americano. Hay un más uno favorable al jugador alemán. Lanzamos tres dados, y atentos, aquí ha salido un diez, por tanto, el tercer dado no obstante significa que el defensor aborta, pero sin bajas, y por tanto, el avión alemán se mantiene en el aire. Utilizamos el tercer avión. Volvemos a tener un más uno. Ha salido cinco y tres ocho, y uno nueve, por tanto, aborta también el jugador americano, y el jugador alemán ha ganado, y esta unidad vuelve inactiva a la base del norte de Túnez. Entonces, esto nos deja expedito la posibilidad de hacer ahora un bombardeo sobre Jebel Aviot, e intentar hacer lo mismo que hicimos en el turno alemán. Entonces, el problema es que tenemos dos aviones, y uno es italiano y otro es alemán. Entonces, debido a las restricciones de nacionalidad, yo no puedo utilizar aviones de ambas nacionalidades. O ataco con italianos o ataco con alemanes. Voy a utilizar, evidentemente, el avión alemán, y vamos a tener que tirar por Flak. Entonces, recordad, tenemos Flak por el hecho de que hay un HQ, es un más uno para el jugador aliado, y luego tenemos otro más uno porque hay una base aérea de nivel uno. Si hubiera una base de nivel dos, sería un más dos. Entonces, tenemos un más dos a la tirada de Flak. Vamos a lanzar tres dados. Si sale un once o más, pues el Flak tiene efecto. Son tres más dos, son cinco. Por tanto, no hay Flak. Y ahora, recordad, tiramos en la tabla para barrage de instalaciones. Aquí. Entonces, son seis factores. Por tanto, estamos tirando en esta columna. Me interesa sacar un cuatro, un cinco, un seis, para que realmente tenga algún efecto sobre la instalación. Entonces, lanzamos un dado. Y ha salido un seis. Esto ya es tener mucha suerte. Bien, pues un seis significa que causamos un hit sobre el aeródromo, pero recordad que, como mínimo, el aeródromo tiene que quedar con nivel uno. Entonces, este aeródromo ya tiene nivel uno. No pierde, por tanto, nada. Y simplemente ahora hay que lanzar un dado por cada escuadrón de aviones aliados. Y si sale un cuatro, un cinco o un seis, entonces pierde un paso dicho escuadrón. Vamos por orden. Vamos a lanzar de arriba a abajo. Vamos a empezar, por tanto, primero con el P40. Voy a lanzar los tres dados rápidos. Uno, dos y tres. Pues fijaros. Ha salido el primero no hace nada, pero el segundo y el tercero sí. Por tanto, los dos Spitfires americanos sufren bajas. Y quedan reducidos. Así que este ataque ha salido muy y muy bien. Mucha fortuna para el jugador alemán. Este avión queda inactivo. Bueno, pues aquí termina, por tanto, el turno alemán de reacción. Pasamos a la fase de combate. Vamos a ver si el jugador aliado quiere combatir. Y primero, por tanto, debería hacer barrage. El jugador aliado desiste de hacer un barrage con esta unidad para intentar atacar aquí. Eso he explicado los motivos. Si hacemos un ataque y me veo obligado a retirarme o a perder una unidad, pues esto dejaría Mater más desprotegido. Y posibilidad de que el jugador alemán pudiera hacer un contraataque y volver a capturar la base. Prefiero no hacer eso. Entonces, nos vamos a centrar en atacar a esta unidad italiada. Entonces, para ver si realmente vale la pena o no y ver si finalmente decido atacar con estas unidades que hay aquí, primero voy a hacer un barrage con alguna de las unidades de artillería que tenemos aquí. Fijaros que tenemos tres unidades. Yo podría agrupar. Aquí serían, por tanto, 54 factores de bombardeo. Pero, claro, hacer un factor de bombardeo de 54 significa gastar seis tokens. Yo esto no lo tengo ni de coña. Entonces, vamos a atacar de manera que tengamos unas ciertas probabilidades de éxito. Entonces, si ataco con la de 12 o con la de 18, esto nos permite saber en qué columnas estaríamos. Con la de 12 estaríamos aquí, con la de 18 estaríamos aquí. Y con la de 24, de hecho, también estaríamos aquí. Entonces, el jugador aliado sabe que el jugador alemán tiene dos basculaciones. Uno porque solo hay una unidad y, por tanto, es menos de un regimiento y eso es una basculación hacia la izquierda. Y luego hay otra basculación porque el terreno es close y, por tanto, son dos basculaciones hacia la izquierda. Si yo bombardeo con la de 12, finalmente estaría tirando la columna de 5-17. Y, claro, las probabilidades aquí son un poquito bajas. Entonces, quizás valía la pena intentar optar a la de 8-11. Entonces, puedo utilizar o bien la artillería de 24 o bien de la de 18. Voy a utilizar la de 18. Entonces, necesito gastar tres tokens, eso sí, para hacer ese bombardeo. Entonces, vamos a gastar dos tokens de aquí de Jebel Abiot. Lo quito y el otro token, pues bueno, lo puedo beber de aquí de la calle. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí el HQ impulsa el suministro hacia la unidad de artillería. Recordaros, he dicho que, fijaros, esta unidad está en un terreno que es close o very close. De hecho, este terreno es close y, por tanto, es una basculación hacia la izquierda. Entonces, realmente estamos tirando inicialmente aquí, pero pasamos a 12-16 y luego a 8-11 por densidad. También afecta. Así que tiramos en la columna 8-11. Entonces, fijaros que hemos gastado los tokens originales antes de modificar. No hay que gastar los tokens después de modificaciones. Vamos a lanzar, por tanto, tres dados. Y ha salido un 8 y un 6. Perfecto. El 8 nos va genial porque significa que tenemos un deje. Dejamos, por tanto, la unidad italiana desorganizada. Y esto, por tanto, va a reducir a la mitad su factor de combate y, además, va a reducir en uno su rating de combate. Entonces, ahora aquí acabaría la fase de barrage. No quiero hacer más bombardeos. Por tanto, paso a paso vamos ahora a la fase sí de combate. Entonces, voy a combatir aquí contra esta unidad y voy a utilizar la unidad aerotransportada y esta unidad de la 78 de infantería, esta brigada. Entonces, voy a utilizar como unidad líder esta unidad aerotransportada de calidad 4 y así voy a tener un más 2 a este combate porque la unidad italiana cae de 3 a 2 al estar desorganizado. Entonces, los factores de combate son 2 y medio por parte italiana y aquí estamos atacando con 3, pero estoy atacando al otro lado de un río. Por tanto, es 1 y medio y aquí aplico los 6 factores completos de esta unidad ya que estoy atacando y no lo hago a través de un río. Entonces, estoy atacando con unidades a pie en terreno rogue. Por tanto, en terreno rogue las unidades que atacan a pie atacan al 100%. No se ven obligadas a dividir a la mitad. Entonces, esto significa que tenemos inicialmente unas proporciones de 3 a 1, lo cual está bastante bien. Además, tenemos un más 2 por calidad ya que la unidad aerotransportada tiene calidad 4. Bien, vamos a deber tokens de suministro para poder costearnos esto. Entonces, esta unidad puede recibir perfectamente suministro con estos 12 puntos del HQ y los vamos a obtener de aquí de la calle. Por tanto, hago bajar esto a un token. Y el jugador, además, debe decidir si la unidad italiana recibe ese suministro o no. Si no lo recibe, entonces estaríamos, en vez de un 2 y medio, tendríamos que volver a dividir a la mitad. Entonces, claro, yo creo que no vale la pena. Tenemos tokens suficientes como para poder costearnoslo. El problema es, ¿se puede costear la unidad ese token? No lo puede hacer. Y el motivo es que no tenemos 5 puntos de movimiento que no entren en ZOC enemiga hasta el depósito más cercano, que es el de Dicerta. Fijaros, aquí puedo trazar, pero bueno, cuando entro aquí estoy entrando ya en la ZOC. Esta unidad está en modo combate, por tanto, no puedo trazar el suministro. No tengo manera de poder hacer llegar suministro munición a esta unidad. Por tanto, lo que sí hago es decir utilizar el stock interno y le coloco, por tanto, marcador de stock interno para que pueda combatir. Bien, vamos allá. Tenemos, como os he dicho, un 3 a 1 y tenemos un más 2 por diferencia de calidad y el hecho de que la unidad italiana está de G. Estamos en terreno close, por tanto, estamos inicialmente aquí. Vamos a lanzar 3 dados y vamos a ver el efecto sorpresa. Recuerda que estamos en un ataque regular, por tanto, con 10 o más, sorprendo, tengo un más 2. Ha salido un 6, más 2 es un 8, no hay sorpresa. Por tanto, vamos directamente a la columna de 3 a 1 y vamos a lanzar 2 dados y sumar un más 2. Ha salido un 5, más 2 es un 7. Por tanto, al final el 7 significa que el atacante pierde una unidad y el defensor debe tomar una decisión. Bien, el atacante debe perder la unidad líder, que es la unidad aéreo transporte. Por tanto, esta unidad la enviamos a la pila de unidades destruidas. Y aquí el atacante debe retirarse un hexágono o bien perder la unidad. Entonces, bien, claro, perder la unidad no tenía ningún sentido, así que nos vamos a retirar un hexágono y lo hacemos aquí. Esto significa que la unidad aliada puede avanzar y capturar esta población. Solo a modo de comentario, si hubiéramos dejado una unidad aliada adyacente, aquí por ejemplo, el hecho de retirarse y entrar en zoque enemiga, estando de G, obligas a perder un paso. Esta unidad italiana, por tanto, hubiera quedado eliminada. Bien, en este caso no teníamos del todo rodeada esta unidad, se ha podido retirar. Pero bueno, la situación para esta unidad italiana sigue siendo complicada. Lo importante es que hemos cruzado al otro lado del río, aunque fijaros que los combates son duros. Es decir, el jugador aliado, sí que es cierto que hemos capturado Mater y hemos capturado ahora este hexágono, pero lo hemos hecho perdiendo unidades. Y unidades además de buena calidad. Aquí tenéis el pool de unidades muertas por parte aliada. Fijaros que ya hemos perdido dos de la primera corazada. Esta unidad paracaidista de buena calidad. Estoy utilizando básicamente para los combates unidades paracaidistas, unidades de buena calidad, para compensar el hecho de que las unidades mecanizadas y motorizadas de los británicos y americanos son bastante flojitas. Entonces, claro, imaginaos esta brigada de la 78 que ha entrado finalmente ahí. Si hubiéramos utilizado esta brigada para reflejar la calidad, pues es todavía inferior en cuanto a calidad respecto a esta unidad italiana. Entonces, claro, es por eso que estoy apoyándome en estas unidades tipo comando, aerotransportado, para compensar el hecho de que normalmente el jugador del eje tiene unidades de más calidad en general. Así que aquí termina la fase de combate y, por tanto, lo que tenemos ahora es la fase de explotación. Entonces, me interesa explotar. Es que, sinceramente, solo podía explotar con las unidades americanas y realmente no tendría ahora ningún sentido. Entonces, no veo utilidad, así que pasamos directamente ya a fase administrativa. No hay nada que limpiar, no hay ninguna unidad de G que sea aliada. Por tanto, aquí termina el turno. El jugador aliado está acercándose a todos los objetivos y esto pinta, sinceramente, un poco muy apretado, muy mal para el jugador alemán. Esto lo veremos en el siguiente turno. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!